Yo María, como tú te estás chéry, es que te presta me el frío avec nous ce soir, fiesta A María, a María, dame reggaetón, dame reggaetón, dame María César, María chula Buye su lepid de reggaetón, cubanito hecha A María, a María, dame reggaetón, dame reggaetón, dame María César, María chula Buye su lepid de reggaetón, dame 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 reggaetón, d Como aquel ensa la bella María A María, a María Dame reggaeton, Dame reggaeton María César, María tu la Dame candela, Dame candela, candela A María, a María Dame reggaeton, Dame reggaeton María César, María tu la Dame candela, Dame candela, candela Mami, je te montre la cosita C'est vraiment dur, tu verras, tu me rasas Baby, Dame la cosita Que tanto me gusta y sabe que me excita C'est comme la sangunita Une fois que tu l'as sur toi Elle remonte lentement le lot de ta tanguita Le cubanito t'invite Rejoins-moi pour bouger sur le beat Ma feuille que disparaît cette humilité Comme la feuille de papier que je viens de rouler Elle veut que je l'invite, je vois que ça l'excite Ay papi, je veux que ça m'excite Como aquel ensa la bella María Como aquel ensa la bella María Como aquel ensa, como aquel ensa Como aquel ensa la bella María A María, a María Dame relle tonto, Dame relle tonto María César, María tu la Dame candela, dame candela, candela A María, a María Dame relle tonto, Dame relle tonto María César, María Chula Oye, a María, María, María Come to the mountain, la vela María Para qué, para qué, para qué Yo soy sin desnual de la santería Tú se controla, voy To the mountain, no se dé Tú se controla, voy To the mountain, no se dé Salí, no se dé Yo soy sin desnuales Ay, va, que j'ai vu que ça m'excite Como que l'aime ça, la belle María Como que l'aime ça, la belle María Como que l'aime ça, como que l'aime ça Como que l'aime ça, la belle María A María, a María Dame reggaeton, dame reggaeton María César, María Chula Dame candela, dame candela, candela A María, a María Dame reggaeton, dame reggaeton María César, María Chula Dame candela, dame candela, candela A María, a María Dame reggaeton, dame reggaeton María César, María Chula Dame candela, dame candela, candela ¡Danga María! ¡Danga María!